Ya en directo, ya en directo por aquí miércoles 17 de junio, estamos conectados para este live del día de hoy de fondo musical, música tradicional irlandesa, porque es que hoy nos vamos a Dublín, qué maravilla, cómo viajamos aquí a través de las redes sociales, conociendo gente de toda nuestra Venezuela que está en el mundo, en diferentes partes del mundo. Hoy nos conectamos con una gran amiga, Vexi Nina Medina, que en breve estaremos conectándonos con ella, pero quería comentarles que, bueno, según National Geographic, Dublín es una de las ciudades más animadas de Europa, recibe a los viajeros con una pinta de cerveza y muchos lugares y rincones que visitar, explorar la ciudad a pie es la mejor manera para conocer todo lo que ofrece la capital de Irlanda, pasear por barrios como Temple Bar significa descubrir la historia de una de las zonas más antiguas de Dublín y deleitarse con una cerveza en cualquiera de los pubs para disfrutar en cualquier esquina de Irlanda, allí en Dublín, específicamente saludos. Hoy, por supuesto, el tema del emprendimiento también se hará presente porque Vexi pues tiene ya al menos 10 años fuera del país, fuera de Venezuela, donde pues allí nos conocimos en el mundo de la radio. Ella llegó a Irlanda en marzo del 2010 para comentarles un poco acerca de nuestra invitada del día de hoy. Tiene una marca de joyería, Sandía Dublín, venden tiendas, museos, tanto en Dublín como en Estados Unidos. En algunos museos se ha presentado a nivel internacional con sus piezas de joyería Sandía Dublín, la pueden seguir desde ya, Vexi Nina Medina, que va a estar hoy con nosotros. Bienvenidos a todos los que se conectan. Y además se ha ganado premios también con este emprendimiento. En el 2018 se ganó el premio hecho en Irlanda, en la sección de joyería que ha estado en varios sitios como ferias, centros de exposición impulsados por el gobierno de Dublín. Y bueno, ha calado también en programas de televisión porque muchos artistas de Dublín han también adquirido sus piezas. Tiene una página web maravillosa donde pueden conocer este emprendimiento de una chica venezolana que estaba en los medios de comunicación, en televisión y en radio y siempre, siempre se destacó por sus proyectos, por sus producciones y desde allí pues viene este bonito encuentro. Allí nos conocimos en lo que es el mundo de la radio y Vexi siempre se destacó por ser muy, muy creativa. Y precisamente esa creatividad y el reinventarse y el estar fuera de su país la llevó a crear este proyecto maravilloso que nos va a estar contando dentro de poco a Vexi. Bueno, saludos a todos los que se han conectado. Y vamos a ver si por aquí ya se conectó Vexi. Vamos a estar escribiéndole. A ver. Aquí vamos a... ¿Sabes qué es el tema de las redes sociales? El tema de los directos. Vemos a muchas personas desde la cuarentena haciendo directos y conectándose por allí. Pero no todas las personas realmente están muy, muy duchas en el tema, ¿no? Y bueno... Esa musiquita... Esa musiquita que había puesto en un principio es la música tradicional de Irlanda, ¿no? Muy animada. Por cierto que una de las curiosidades que estaba hablando de Dublín es que es el segundo país... Bueno, Irlanda es el segundo país en el que se consume más cerveza por habitante. Imagínense. Después de República Checa. Ahí está Vexi. Saludos. Ajá. Muy bien. Entonces yo me imagino que ella la debe estar... Bueno, yo creo que... Si mal no recuerdo... Ella como que no veía mucho... Sí. Saludos. Vamos a la... A la tía Kika que está conectada. Un abrazo. Hola. Belleza. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Por allá. Bien. Aquí está Luchito, ¿no? Sí. Está caliente hoy. Sí. Normalmente hace frío. Hoy está caliente aunque tengo medio suéter. Pero está caliente, sí. Ya, qué bueno. Miri, ¿y qué tal? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Tienes ya 10 años, Vexi. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Súper, súper rápido. Desde marzo del 2010. De hecho, este año, el día que pusieron el... o el día que yo dejé de salir de la casa por lo del coronavirus, fue... Estábamos cumpliendo 10 años aquí en Dublín, que fue el 13, 13, 14 de marzo, que fue cuando nos vinimos. Yo me vine con Rosa Parosi y Sofía Delgado. No sé si te acuerdas. Sí, dos amigas también del mundo de los medios de comunicación. Pero ustedes se fueron en una aventura listas para quedarse o solo era una aventura para, bueno, para ver, para conocer, para estar un tiempito. Bueno, de verdad que vinimos de vacaciones. Vinimos, no... De verdad que no, no teníamos nada planeado. Vinimos de vacaciones para San Patrick's Day y una vez que estábamos aquí, nos dimos cuenta de lo diferente que es vivir aquí o de lo diferente que es el mundo del entretenimiento, porque nosotros, bueno, estábamos trabajando en televisión, haciendo eventos. Y, bueno, teníamos la posibilidad de estar en un colegio, de estudiar un año aquí en Dublín con muchas comodidades. Estaba muy, muy fácil la situación y, bueno, decidimos quedarnos. En realidad, Rosa Parosi fue la primera que decidió quedarse y nosotras decidimos que era una buena... que era mejor quedarse por un año que regresar a Venezuela, comprar otro ticket y regresarnos para acá. Y, bueno, nos lanzamos esa aventura sin pensarlo. Claro, Bexy, yo supongo que todo es distinto cuando lo hacen desde ese punto de vista, porque tú sales de tu casa, bueno, ya vuelvo, ¿sabes? Sí, pero la familia, todos los amigos, todos los planes que tenías quizás que dejaste en stand-by en Venezuela, pues cambiaron. Y las personas que te estarían esperando, oye, ¿qué pasa aquí? Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque, claro, más allá de que, sabes, de que estás bien, que estás con tus amigas, pero ¿siempre la familia o tú eres muy independiente? Claro. Bueno, yo desde aquí llamé a mi mamá y le dije que me iba a quedar un año, y ella como que lo sabía, ¿sabes cómo son los padrecillos? Sabía que te ibas a quedar, ¡oh, qué pasó! Que te ibas a ir un día. Pero ellos de verdad que estaban muy contentos de que me pudiera quedar a estudiar un año inglés, que un año se convirtió en 10 hasta ahora. Pero, sí, bueno, de trabajo creo que en ese momento estábamos a punto de empezar, o acabamos de empezar, un programa de radio, Rosa y yo. Creo que era Maracay Extrema, en una nueva radio, no recuerdo muy bien, hace tanto tiempo, pero, sí, bueno, la familia es lo que más que todo se extraña, y los amigos, en realidad, la gente puede decir lo que quiera. Muchos chismes me llegaron, o nos llegaron en un momento de por qué nos habíamos venido, pero eso fue más divertido que triste, en realidad. Pues, sí, ya eso es otra cosa, ya eso no importa tanto, porque el tema del qué dirán siempre va a existir en Venezuela, en Colombia, en Dublín, en China, en donde estés. Entonces, ya el tema de lo que digan, pues, no importa tanto para las decisiones que ustedes tomaron con la convicción, y mira dónde están, además han triunfado. No conozco mucho ahorita la historia de Rosa y de Sofía, sí, he visto por las redes, y está muy bien también, pero me encanta el tema de tu emprendimiento, y lo alto que has llegado con ello, porque además estás en ambas cosas, sigues en los medios de comunicación, incluso hiciste eventos con artistas venezolanos bien reconocidos, como Amigos Invisibles, entre otros. Bueno, antes de entrar en el emprendimiento, quiero que me cuentes esa parte del mundo de la radio y de los eventos. Bueno, la radio, cuando llegué aquí, el profesor de inglés que teníamos en ese momento, estuvo preguntando, cuando comenzamos, preguntó que qué hacíamos en Back Home, qué hacíamos en Venezuela, etcétera, y yo le dije que yo estaba trabajando en radio, y él me dijo que había una radio aquí en Dublín, es una radio comunitaria, de hecho la radio es Irish Speaking, porque aquí hablan irlandés o gaélico, y hablan inglés también, pero esta radio es en gaélico. Él me dijo que en esta radio siempre recibían gente que hablara otros idiomas, que tuviera experiencia en la radio, y bueno, nada, fui a hablar con este, con el director de la radio, y me dio un espacio los domingos a las 5 de la tarde, eso fue en noviembre del 2010, o sea, tengo el programa de radio desde el 2010 también, desde noviembre. Y bueno, como es comunitario, es un voluntariado, que de verdad tengo un prime time, porque son los domingos a las 5, y lo repiten luego los martes, a la gente le ha gustado mucho, y siempre recibo e-mails de gente preguntándome qué canción es esta o la otra, y bueno, nada, me ha ido muy bien con eso, y me he mantenido haciendo radio, pues, que me gusta. ¿Y cómo se maneja el tema de la radio allá? Bueno, ya dijiste que es un voluntariado, pero el tema de cómo funcionar en Venezuela, ¿se parece un poco? ¿Cómo lo ves? ¿Es muy distinto? ¿En el tema comercial, o en el tema... Bueno, comercial, la producción en general, el manejo de la radio de tu programa y de tu espacio? Bueno, en mi programa yo estoy sola en el estudio, y manejo todo, todo lo hago, es grabado, pero lo grabo como si fuese en vivo. Entonces estoy yo con la computadora, colocando todo, hablando, poniendo la música que yo quiero, eso sí, tengo libertad de poner la música que yo quiera en la radio, que es buenísimo, porque he conocido mucha gente a través de eso, y he apoyado gente, músicos de aquí, que les gusta, o que me dan su música, y si a mí me gusta, la pongo en el programa de radio. Claro, pero ¿y el estilo musical que manejas allí, más o menos? ¿Cómo sería? Bueno, depende, coloco, estoy colocando como tropical, como puedo colocar cualquier tipo de música, en realidad coloco lo que yo quiera, pero, por ejemplo, no coloco nada de reggaetón, de repente coloco cumbia, o música tropical, o temas en francés, o a veces he colocado, ah, bueno, en diciembre he hecho programas de gaitas también, bueno, no de gaitas, como de música, de música esa que colocaban en casa de mi bisabuela en la Navidad, que sí. Tipo Pastor López. Sí, supongo eso. Toda esa música vieja. ¡Qué bueno! Y yo, cara, ¿cómo esas cosas? Sí, bueno, he hecho programas así, sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Y qué dice la gente cuando haces eso? Bueno, muchas, de verdad que los programas de repente que son así los de Navidad, de repente no han sido muy, no he recibido mensajes que recuerden, pero sí cuando coloco temas, sabes, que la gente se siente en holidays, la gente siente que está de vacaciones en otro país y siempre me escriben para preguntarme qué canción coloqué y normalmente son canciones, no sé, de repente si coloco un remix de Natalia Lafourcade o coloco incluso los remixes de Simón Díaz o Babylon Motorhome, todas esas agrupaciones que son, o que yo recuerdo de mi época antes de venir, porque ahorita no tengo ni mucha idea de lo que se está haciendo en música en Venezuela y en realidad que tiene que ser diferente, tiene que ser, tiene que tener algo, algo específico para que pueda como que llamar la atención un poco aquí. Si es más de lo mismo, no. Claro, claro, darle ese toque particular pues tuyo de tus producciones. Y la comunidad de venezolanos allí, Betsy, es grande, es pequeña, ¿tienes contacto con esa comunidad? Bueno, por los eventos que estuve haciendo desde el 2013 más o menos, he conocido bastantes venezolanos. No he hecho mucho de eventos latinos en realidad o por la comunidad, pero sí hay bastantes venezolanos en Irlanda. Yo recuerdo que cuando estuvimos con lo de las elecciones, la última vez, o las firmas que se recolectaron, qué sé yo, hubo como mil, como mil doscientos. Que gente que se registró, me parece que esos eran los números, eran como mil o mil doscientos, gente que se registró, y me imagino que había un poco más de gente que no se registró, o que, no sé, o que ya se había ido, qué sé yo. Pero sí hay una comunidad, sí, hay varios venezolanos haciendo eventos aquí latinos también, viernes, sábado y domingo, que son eventos hechos por venezolanos. Y a la gente le encanta. Tú sabes cómo es la movida del reggaetón. Pero la verdad es que inunda por todos lados, allá también es así entonces el reggaetón. Y sabes que estaba leyendo el tema de la cerveza, que ese es uno de los países donde más se consume la cerveza. Bueno, posiblemente es que Dublín o Irlanda es conocida por sus pubs o los bares de aquí, que son muy bien pintorescos, y hay música en vivo, y son bien, bien, bien divertidos. Pero ahorita llevan tanto tiempo cerrados y la gente, yo digo, estamos preocupadas. Claro, yo hago un evento aquí en un bar también, que es una vez al mes, y lo hago con música en vivo. Y la gente en realidad no sabe cómo va a volver el país a hacer lo que era antes del COVID-19. Nadie sabe, porque en cuestión de bares y restaurantes, la atmósfera no va a ser, la vibe no va a ser lo mismo. Es súper, súper raro lo que va a pasar. A menos que cierren todo, que cierren el país completamente, nadie vuela, nadie sale, nadie entra, hasta que haya cero casos. ¿Y cómo está esa situación? ¿Cómo has vivido la cuarentena allí, Betsy? Muy restringido todo, igual que todo. Bueno, no tan restringido en realidad. Desde marzo, mediados de marzo, que dijeron que iba a ser un lockdown, el gobierno iba a ser un lockdown, sí cerraron muchísimas cosas, o sea, todo cerró, menos las farmacias y los supermercados. Y, bueno, la gente adulta podría salir en la mañana, y tratamos como de estar siempre en la casa. O sea, de verdad que sí, estuvo estricta en el sentido de la gente no salir a las calles, solo si trabajas hospital o trabajas, ¿cómo se dice?, de primera necesidad. Pero luego como que la gente empezó a calmarse un poco, porque todo el mundo salió como loco a comprar en el supermercado, compras nerviosas y todo esto, pero luego las cosas bajaron un poco. Y buscamos la manera, yo creo, como de compartir con, ¿sabes?, con nuestros amigos, o sea, si sea en Zoom, o si vivimos cerca, de repente, ¿sabes?, vernos un ratico en la calle, y así. Ya ahorita estamos en la segunda fase. En dos semanas o diez días van a empezar a abrir los restaurantes. Ahorita todos los que están abiertos son takeaways. Y, bueno, los pubs o los bares, o muchos bares, están haciendo delivery de alcohol. Preparan cocteles, sí. Preparan cocteles o lo hacen, o puedes buscarlo en la puerta del local y te lo tomas en el parque. Aquí el delivery es para la comida, chica. Nada de eso del alcohol, el alcohol lo compran en el supermercado. Bueno, así. No, pero sí, los bares, los bares, los bares sí los están abriendo. Aquí, o sea, aquí está un poco más abierto ya el tema de la fase, ya aquí está más avanzado. ¿Madrid? ¿En Tenerife? ¿Madrid o en Tenerife? En las Islas Canarias, claro. Por lo que pasa es que aquí el tema del turismo es muy fuerte, ¿no? Entonces depende del turismo y de todo eso. Y, bueno, aquí... Perdón, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuánta gente puede entrar a un bar? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, los mantienen, entre comillas, a los dos metros de distancia. Es decir, no ocupan todas las mesas. Más que todo usan, son las terrazas, solo terrazas. Y la parte interna, muy pocas están abriendo la parte interna. Solo las terrazas y dos o tres mesas si tienes el aforo, la mitad. O sea, siempre lo que es la mitad del local en todos los espacios. Pero, claro, eso también... Gracias a Dios, bueno, se ha activado un poco. Ya tú sales y ves más. Pero yo una vez salí y me veía así como en la película esta de William Smith y que tú salías y no veías nada, de verdad que era impactante. Pero, bueno, nos tocó vivir esa realidad. Así es, sí, aquí estamos y seguimos. Igual, bueno, ya aquí estamos un poco más calmados. Y ya no puedo esperar por que esto se termine, si es que algún momento se va a terminar. Así es, Betty. Y estaba hablando del tema de los eventos, que llevaste unos artistas para allá. Mariela Celis, me comentabas. Amigos Invisibles. ¿Cómo se dio esto? En el 2014, bueno, como en Venezuela estuve haciendo eventos por mucho tiempo, es lo que más me gusta hacer en realidad. Creo que es mi carrera entregada por siempre. Cualquier cosa que haga siempre voy a tener que hacer una organización, organizar algún evento y musical mucho más. En el 2014, bueno, en el 2013 estuve hablando con el manager de Los Amigos Invisibles. Y nada, cuadramos un evento, los chicos vinieron, estuvo súper, súper bueno. Luego, Frank Quintero, también estaba de gira por aquí. El único problema, como en todos lados, supongo, y aquí en Dublín más, porque es una comunidad pequeña. Los eventos son pequeños y sale muy, muy caro traer artistas. Entonces, el problema siempre estuvo con la venta de los tickets. En realidad, a mí me encanta mi trabajo, pero como tú dices, por amor al arte, ya yo no puedo porque ni siquiera el evento lo estoy disfrutando. Es un trabajo que lleva meses y meses, que es súper risky, que si no vendes las entradas pierdes dinero, que puedes, sabes, quedar en bancarrota, que puede pasar muchas cosas. Y la gente no valora, en realidad, la gente dice, bueno, si en Venezuela pagaba un bolívar, ¿por qué aquí voy a pagar 40 euros? O si pagué por Beyoncé 60 euros, ¿por qué voy a pagar por Los Amigos Invisibles 50 euros? Mira, de verdad que yo esa mentalidad venezolana siempre la he sabido y siempre la he vivido con respecto a lo que son eventos musicales, artísticos, en respecto al arte, y la gente como que no le importa mucho, o como que no le den el valor. Yo creo que eso debería ser al contrario. Si estamos en otro país y viene un artista venezolano, somos los primeros que deberíamos apoyar el talento. Porque sabemos la realidad de los artistas en el país, y cuando salen y van a otra ciudad, la primera comunidad que debería estar activada sería la venezolana. Y entendemos que a lo mejor gente que tiene un año, dos años en el país, a lo mejor no tenga los recursos para ir a un concierto o a un evento, pero estoy segura de que mucha gente que tiene bastante tiempo, como tú dices, bueno, prefiero ir a ver otro artista que del país de donde venimos. Entonces, esa cultura y ese pensamiento deberíamos cambiarlo. Claro. Pero cada quien decide lo que quiera ir en lo que quiere gastar su dinero, y por eso en realidad yo decidí no hacer más eventos, y esperar que alguien más los haga, así yo puedo comprar una entrada. Y ir a disfrutar. Tú vas a disfrutar. O esperar que me regales una entrada. No, 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 mira, quisiera que viniera tanta gente que, que bueno. Mira, Betsy, y el tema del emprendimiento, tú sabes que en este espacio he descubierto unos emprendimientos maravillosos, y cuando estuve conversando contigo, quedé gratamente sorprendida del éxito que tienen tus piezas, realizadas, bueno, prácticamente como he hecho a mano, pero yo quiero que tú me des los detalles de eso, porque claro, uno ve esa página web, ve todas esas piezas, y bueno, a uno que siempre le ha gustado estar con el tema de las manualidades, y tiene familia que, por lo menos mi madre, que cose, y que uno ve que eso cuesta hacerlo. Yo me imagino que también has tenido experiencias con el tema de los costos y todo esto, pero ¿cómo nace Sandía Dublín? Bueno, compré unos materiales en un momento, porque a uno le gustan las manualidades, hice un collar y se lo regalé a una amiga, y como a las dos semanas o las tres semanas me dijo, se lo tuve que dar, se lo tuve que regalar a una amiga, porque estuvo preguntándome quién, dámelo, me encanta ese collar, bla, bla, bla. Mi amiga se lo dio a su amiga, y luego otra amiga me dijo, me dio 50 euros, me dijo, me encantan ese collar, yo hice otro, de repente para mí yo lo estaba usando, y mi amiga, ella es polaca, súper stylish, le encanta el fashion, y súper creativa también, me dio el collar y me dijo, te voy a dar 50 euros para que me hagas varias piezas, porque tengo un matrimonio, que sé yo, me voy a Polonia por unas vacaciones, y bueno, sabes, te doy 50 euros, y dije, la gente me está dando dinero, por esto, de verdad que puede funcionar. Y bueno, esto fue hace muchísimo tiempo, esto fue de repente 2013, 2014, también, y poco a poco, mientras estuve trabajando en otros lados, comencé a conocer gente, a ir a mercados de diseño, y bueno, nada, en el 2017, registré mi marca, y bueno, y así. Lo que pasa es que, bueno, las piezas son grandes, coloridas, y no pesan, son súper livianas, y a la gente le encanta tocarlas. Voy a buscar por aquí, en la página web. Y bueno, sí, poco a poco, en realidad, la gente ha ido conociendo la marca, y le gusta. Pero, ¿qué crees tú que ha sido el boom, o el éxito, de tus piezas, más allá de la belleza, de la parte estética? Porque a veces vemos productos muy lindos, productos perfectos, pero que no tienen salida. Esa estrategia que utilizaste, porque siempre me gusta darle esos tips a los emprendedores venezolanos que están por el mundo. ¿Cuál crees tú que fue esa estrategia que te funcionó a ti de marketing, por ejemplo? Bueno, primero, seguir, porque te estoy diciendo, si empecé en el 2014, estaba trabajando en otras cosas, seguía con la marca, otra cosa que yo no tengo miedo es invertir, invertir dinero. Tienes que invertir, ¿sabes? La gente no quiere soltar ni medio para nada, y si tú no inviertes en tu producto, no vas a tener nada. Invertir, la marca se ve bien, y me ha costado, y hay muchas marcas aquí que se ven muchísimo mejor. A mí me ha costado, porque todo lo he tenido que hacer yo, y a veces no quiero hacer nada, a veces quiero, quisiera trabajar, ¿sabes? No quisiera estar trabajando, o quisiera estar en música todo el tiempo, pero es la constancia, e invertir. También que te has movido mucho, las relaciones también, ¿sería? Sí, las relaciones públicas, con gente del medio, o con gente que está, que está en los mercados, también, organizé, estuve organizando un mercado de diseño, en otra ciudad, aquí, lo hice por dos años, de repente, creo que fue 2016, 2017, y luego, aquí, desde hace dos o tres años, organizo otro mercado de diseño, que es una vez al mes, entonces, uno conoce gente, la gente ve la marca, como es muy, muy diferente, nadie, ha hecho algo así, con los materiales, o, de repente, lo han visto aquí, y, me imagino que eso, también ha llamado la atención. ¿Y qué tipo de materiales usas, Bexy? Uso rubber, que es como, como, como foam, uso madera, metales, piedras, muy pocas, esa es madera, resina, eh, ¿qué más uso? Bueno, estuve usando la coal porcelain, que, ¿cómo se llama? La masa flexible, empecé con masa flexible, también, haciendo piezas, bien grandes, que, me tomaban mucho tiempo, y tú, sí, y no, no las he hecho más, porque de verdad, que me toman demasiado tiempo, y tendría que ser, muy caras. Y haces trabajos también, hacen piezas para hombres, he visto en la página. Nuevas, he hecho unas piezas nuevas, unos collares nuevos, de hombre, eh, aquí hay una serie, muy famosa ahorita, que se llama Normal People, y, el chico, el protagonista de la serie, usa una cadena, y la gente, ha estado como loca, eh, porque le encanta la cadena, del chico, de la serie. ¿Se la hiciste tú? Bueno, nada, me parece, ¿cómo? ¿Esa, esa cadena la hiciste tú, o, o, es una referencia? No, no, es una referencia, no, es una referencia, por eso, como que, lancé, eh, esta, aprovechante, de hombres, que, que, es más que todo unisex, eh, ya, y, bueno, mis, mis collares los ha, los ha usado hombres también, y, son un poco más exagerados, pero, hice esta, esta colección un poco más simple, para que todo el mundo, cuando, eh, o para que los chicos no se sientan tan, flamboyan, cuando la, tan excluidos. No, y que, y que también, sabes que a veces que tú quieres regalarle algo al hombre, y entonces todo el tiempo es lo mismo, por eso está genial, porque para un regalo, para, un detalle, eh, que él también se sienta, no sé, con algo distinto, porque siempre, la cartera, la camisa, el pantalón, las calcetines, además, además que, lo puedes usar tú, y lo puedes usar él, si son parejas, se compran dos, y los dos tienen algo, como para compartir. Qué bonito. De medios, de, de, como de televisión, eh, hay una película que hicieron, que grabaron aquí en Dublín, que la protagonista, y varias personas en el cast, usaron mi joyería también, se llama Animals, es una película espectacular, grabada aquí en Dublín, con una, actriz bien famosa, de Inglaterra, por cierto, y la americana, ah, cuál es su nombre, la chica de Arrested Development, eh, Ashla, yo para los nombres, soy malísima, en inglés menos, así que, de película, ya lo voy a buscar aquí, mira, por ahí te estamos mandando saludos, hace rato, que no, que no te comenté, porque no te quería interrumpir, y gracias a todas las personas, que saludan, que comentan, perdonen, que de verdad, en el momento, a lo mejor no los leo, pero es que cuando uno está inspirado, ahí hablando, por aquí dice, estamos orgullosos de ti, nos encanta lo que haces, dice a Medinas, ay, qué bella, esa es mi hermana tan bella, está en Venezuela, o sea, por allí, en otro lado, mi hermana está en Argentina, mi hermana está en Argentina, y los demás están todos en Venezuela, ya, y eso que, ustedes escogieron Dublín, me dijiste que era por el tema de los estudios, de vacaciones, y por el tema de la fecha, pero, pero ustedes ya, en ningún momento, se les había pasado por la mente, el tema de emigrar, en el 2010, no, en realidad no, que digo, menos mal, porque hubiese sido súper complicado, sí, de verdad que yo no tenía ningún plan, de quedarme aquí, ni nada, de verdad que todo se dio, se dio muy, muy natural, y muy orgánico, porque tenía que suceder, supongo, en realidad, el día que yo decidí, que dije, yo creo que me voy a quedar aquí, porque yo pensaba, bueno, me devuelvo, organizo mis cosas, hago una maleta, me traigo mi computadora, yo me vine con la maleta vacía, para comprar y llevar, cuando yo decidí, estábamos caminando las tres, por, por una calle de aquí de Dublín, Abbey Street, donde hay un local, una, como un nightclub, donde se presentan artistas, y, estamos pasando, y, escuchamos como alguien, haciendo un rehearsal, alguien estaba practicando, y empezamos a buscar, y dijimos, no, MGMT va a tocar aquí, esta noche, y, y me imagino que son los que están practicando, nos quedamos ahí afuera, como una hora, dos horas, y en eso salieron los chicos de la banda, y, bueno, Rosa, que era la única que tenía un poquito más de inglés, que nosotras dos, empezamos a hablar con ellos, empezó a hablar con ellos, y nos colocaron, nos pusieron en la lista VIP, estuvimos hablando con ellos un rato, cuando llegamos, que nosotros no lo creíamos, nosotros no, o sea, y en ese momento, dije, esto es como muy fácil, ¿sabes? fue como, de verdad, como, para, para lo que hacíamos nosotras en ese momento, para lo que queríamos hacer, nos pareció demasiado fácil, lo que sucedió, y que nunca nos imaginamos que íbamos a conocer una banda, norteamericana, que nos ha gustado, por mucho tiempo, así tan fácil, y que nos iban a poner en una lista VIP, para entrar a un concierto de ellos en Dublín, eso fue como, el sistema es distinto, o sea, las cosas son, funcionan de otra forma, en Venezuela, a lo mejor no hubiese podido llegar hasta, o bueno, se hubiesen presentado, pero en el caso de que se hubiesen presentado, quizás el acceso a ellos no hubiese sido así. No lo sabemos, pero, pero sí, de verdad que, que eso fue como, además que la vida es muy diferente aquí, el clima, que es súper, sorpresivo, un día soleado, al día siguiente, una nevada, no importó, ni importará, en mi caso, a mí igual, siempre me han gustado, los días de lluvia, y, y en estos momentos, cuando sale el sol, me encanta también, y lo he, como, reconocido, más la naturaleza, y, no sé, es súper, Dublín es súper diferente, además, que Irlanda, tiene una magia, súper, súper, extraña, en el buen sentido de la palabra, y creo que, muchas personas que la han visitado, lo saben, o, que viven aquí, están, están conscientes de, de la magia de Irlanda. Y, precisamente, con esta magia, crees que, ha servido también, para que seas más creativa, en este tema del emprendimiento, que, que estas piezas, te salgan así, maravillosas, y de todo ese éxito, que ha tenido, de tu marca. Definitivamente, sí, hay mucho, la gente aquí, no tiene esa, esa, opresión, del, ¿qué dirán? Ese, voy, no me voy a poner esto, porque, ¿qué dirá la gente? Así me gusta, no me voy a vestir diferente, me voy a vestir como se viste todo el mundo, o voy a decir lo que todo el mundo dice, y eso es algo, que, aquí, la gente, es, es un poco menos, eh, menos, yochi, es como se dice, es como, la gente le, le para un poco menos, al que dirán, y, la gente se expresa, de mil maneras, y en todos lados, yo veo, inspiración, eh, salir a, a la calle, ver, furniture, ¿cómo se dice? ah, cosas de la casa, te pasa que se te olvidan palabras en español, ¿cuánto hablas en español? ¿nulo, o con las amigas, o, ¿cuál es el idioma que más utiliza? se me olvida el español, se me olvida el inglés, se me olvida todo, eh, bueno, aquí, en la casa, inglés todo el tiempo, eh, tengo muchísimos amigos que hablan inglés, o que hablan otros idiomas, pero igual tengo bastantes que hablan español, y, bueno, todo depende de, si todos hablamos español, todos hablamos español, si hay una sola persona que habla inglés, todos hablamos inglés, porque, eh, bueno, porque es la norma, ¿no? Eh, pero, pero sí, bueno, como te estaba diciendo, inspiración, en, cosas de la casa, en un estante, en una mesa de diseñador, viendo Ikea, o Ikea, o, bueno, en Instagram bastante, que durante este, durante el lockdown, me costó mucho, la, el primer mes, no quería hacer nada, no tenía imaginación, nada, 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 blanco, nada, nada de nada, no, no me provocaba, y no lo hice, y ya luego, bueno, menos mal, como que, ¿sabes? No sé, es que ha sido muy loca esta experiencia de, del virus, para todo el mundo, supongo. Así es, y comentabas que tus piezas, bueno, participaron en una película que rodaron allí en Irlanda, y además de eso, retomando el tema de tu proyecto, ahí la tienen, ajá, esa fue rodada allí en Dublín, Animas, muy bien, con esta chica, a ver, aquí, como que se ve mejor, es que no recuerdo, de piezas usaron, collares, arcillos, que usaron allí, usaron, ya te voy a mostrar, creo que lo tengo, en mi, eh, lo voy a buscar aquí, en mi Instagram, fueron piezas, usaron los arcillos que yo estoy usando, estos, ah, que bellos, una de esas, y déjame ver si lo consigo aquí, en mi Instagram, ¿y cómo, cómo está, hace cuánto que ya han liberado un poco lo del virus en Tenerife? No, ya este último, este último mes ha sido un poco más relajado, pero al principio, uff, todo, como tú dices, uno estaba como en shock, hace dos semanas para acá, estamos un poco más, sabes, sales más, estás como con más seguridad, porque yo creo que la información, cuando ya tú conoces algo, ya tú te sientes un poco más seguro, ya tú sabes cómo te puedes contaminar, ya tú sabes lo que tienes que hacer, entonces tú sales con las medidas, y tomas el control de la situación, al principio, como no sabías, qué es lo que estaba ocurriendo, pues te quedabas paralizado, bueno, no puedo salir, porque no sé qué está pasando, entonces bueno, ya ahora, sabes que con el tema de la mascarilla, no te toques la cara, la higiene, etcétera, ya, esta es la chica, la, ahí se ve, ahí se ve la, sí, bueno, aquí igual, tengo una ventana, yo la tengo que cerrar, porque tengo una vecina que fuma, y entonces se me mete el olor, ya yo no sé qué hacer, ¿qué harías tú de ese caso? Cerrar la ventana, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer si tienes la vecina ahí en la ventana? La pobre vecina. Mira, este, y esa, esas piezas fueron exclusivas, las ideaste para ello, o ya tú, pues, tenías ese modelo? No, yo tenía, me pidieron que les mandara, varias, varios diseños, varias piezas diferentes, de este modelo, o de este modelo, y yo les mandé, como 10 piezas, y de las 10 piezas, dos, seleccionaron dos, para, para la película, y, y súper, bien, porque, la escena, así, en la cara, como te mostré en la foto, por un ratico, yo en el cine, tatatata, tomé como 10 fotos, y fue una experiencia, súper, súper, buena, además, que me invitaron, para el, para el estreno, de la película, aquí, en Dublín, y, y fui con una amiga, y estuvo súper, súper divertido, también. Qué genial, de verdad, qué experiencia, ¿no? Y luego, también has participado, en unos eventos, que son de carácter, bueno, el gobierno los impulsa, y, y son de carácter allí, local, bastante importante, para el tema, de los emprendedores, diseñadores. Bueno, con el, con el, ¿cómo se llama? En español, el Instituto de Diseño, no como, No importa, dile en inglés, no hay problema. El, el local enterprise, ¿verdad? Estamos internacionales. Déjame, acomodar esta luz, aquí, porque ya, se está haciendo, Chica, pero tú tienes la lupa, directo, tú estás más preparada, que yo. Esta es una luz, de Ikea, mira. Oye, voy a visitar Ikea, a ver qué me hago aquí, porque es que tengo que hacer, una escenografía, y esta pared no me gusta. Yo pongo mi luz, de repente, aquí, ¿no? Ahí se ve bien. Sí, te ves bien, te ves bien. Bueno, son unos cursos, que da el gobierno, o estas, y estas organizaciones del gobierno, para ayudar a los diseñadores. Entonces, ellos, te dan charlas, cursos, hacen viajes, de researching, para conseguir, oportunidades, en otros países. Con ellos, fui, el primer año, fui a London, que fuimos a varios eventos, allí, y, el año pasado, fuimos a París, que fuimos a un par de, de eventos, también, donde la gente va a vender, sus productos al mayor. Estos son todos eventos, donde la gente, va con sus productos, y gente que tiene, tiendas, por departamento, tiendas pequeñas, boutiques, van, a estos eventos, a comprar, para sus tiendas. Ahora, es, sí, no, que te interrumpí, porque estaba sonando esto aquí, y te iba a hacer otra pregunta, pero no, me quiero interrumpir, Dime. No, no, está bien, que ese de, el de París, yo no he hecho todavía ningún evento internacional, los eventos que he hecho han sido aquí en, en Dublín, que son trade shows, que de hecho, gracias a estos eventos, tengo dos museos en Estados Unidos, que venden mis piezas, uno en Santa Fe, y otro en Boca Ratón, y por estos eventos, que ha, que he hecho aquí, de trade show, es que, he podido alcanzar más tiendas, y más museos en Irlanda, para vender, mis productos, y eso también. Claro, pero la marca, la marca sí ha traspasado fronteras, es decir, que, que has logrado también, el, el hecho de, de mostrarlas en otros países. Sí, 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 por, gracias a ese evento que estaba comentando, a los trade shows, es que, eh, he vendido, claro, antes, esto se me va a caer, antes, de estos eventos, estaba vendiendo online, sorry, estaba vendiendo online, a otros, every day, perdón, estaba vendiendo a otros países, o Estados Unidos, o Amsterdam, o, no sé, estaba vendiendo a diferente, pero, después de, porque en los Estados Unidos que tengo, los museos, aún no tengo otras tiendas fuera de, de, de Irlanda, pero, bueno, coronavirus. Pero, pero lo bueno de tu negocio, Bexy, en este sentido, es que tú tienes tu página web, y tú tienes tu tienda online, o sea, tú puedes, eh, estar tranquilamente trabajando desde casa, porque las manualidades además necesitas ahí tu espacio, entonces, de cierta forma, eres beneficiada en ese sentido, ¿no te parece? Sí, de que puedo trabajar en la casa, y adelantar, sí, pero, eh, es, es más difícil vender online, claro, ha sido más productivo durante este tiempo, de verdad que, yo he, me he beneficiado muchísimo de la cuarentena, del virus, de verdad que, el día que dijeron, esto va para rato, yo dije, bueno, nosotros los venezolanos sabemos que las crisis, la crisis es el momento perfecto para, hacer algo productivo, para buscarle la vuelta, para reinventarse, como dicen por ahí, eh, y de verdad que, para mí, el primer mes, sí fue muy como de, level, o las primeras tres semanas, como de pensar, y, vamos a ver qué, nivelarme un poco, porque también, mi vida estaba súper activa, 24 horas, 7 días a la semana, haciendo algo, y esto como que, me, me niveló un poco, y me ayudó como a restart, again, con el business, con la página web, con el negocio online, que es lo más difícil de vender, porque la gente dice, no, vendes online, y ya no, es súper, súper difícil, las tiendas, y los mercados, es lo que a mí, me estaba beneficiando, porque estás ahí, vendiéndole a la gente, la gente está viendo tu producto, y de ahí, van a tu página web, pero cuando no estás en la calle, cómo haces que la gente, te vea, desde su computadora, que es más difícil, porque hay demasiado contenido, y incluso, incluso que la gente, está ahí, porque nadie podía salir, a ningún lado, había, hay mucho, mucho que ver, entonces, me ha beneficiado, me ha costado, sigo con el, con el negocio online, tratando de hacerlo mejor, pero, pero es difícil, el negocio online, es difícil, una de las cosas, que hice, que me ha beneficiado, también mucho, es, una de las ventanas, de mi casa, en la sala, la, arregle, o hice un visual merchandising, como una tienda, como si fuese una tienda, entonces, en la ventana, lees, mi página web, dice, shop online, y tienes, una ventana, como de una tienda, déjame ver, si te la, si te la puedo mostrar aquí, y como da, hacia la calle, donde muchísima gente, camina, o muchísima gente, que vive por aquí, caminan por ahí, he tenido gente, que, me ha escrito, emails, que le gustó, una pieza, y que se la pueden pasar, buscando, o que si, que si se las puedo llevar, a sus casas, bueno, pero tú sabes que también, el tema de, del, del marketing online, hoy en día, con las tiendas virtuales, mire, qué bonito, qué bueno, qué bueno, eso se llama reinventarse, Bexy, sí, sin duda alguna, mira, qué bien, qué bien, qué bien, de verdad, que sí, Clementina, Clement Medina, Clement Medina, dice, te amores la mejor del mundo, mi hermana, otra hermanita mía, esto es aquí, en la calle de la casa, ajá, un video, a ver, eso fue de la primera ventana, que ahorita, ahorita se ve un poco mejor, ¿lo habías hecho antes, o fue idea en cuarentena, esta ventana? no, en cuarentena, esta idea es, de la cuarentena, y un amigo, que tiene un ron, me ayudó a hacer el video, o hizo el video, en realidad, pero esta fue una idea, de cuarentena, esto, no puedo creer, que no se me había ocurrido antes, porque, de las crisis, como dices tú, que salen estas maravillosas ideas, así la tengo ahorita, la tengo ahorita, que bien, pero si, las ideas de cuarentena, esto es como un rotulado, esto es como un rotulado, ¿se tienes allí? Sí, sí, es una máquina, que corta, corta materiales, corta papel y todo, y bueno, pude hacer el, ¿cómo se llama? el nombre, un poco más, profesional, porque las primeras, los primeros, fue con los marcadores, que tenía, los marcadores, esos de tiza, bastante artesanal, bueno, hecho a mano, por cierto, por cierto, que te iba a preguntar, cuando tienes más demanda, y cuando vas a este tipo de eventos, tienes que realizar, me imagino, muchísimas piezas, porque hablabas de eventos, que venden al mayor, y todo, o tú sencillamente, bueno, te arropabas, hasta donde llegue la COVID, como decimos en Venezuela, o tenías que buscar gente, que te ayudara a trabajar, has trabajado, has pensado ampliar, o sencillamente, estás tú sola, en el negocio, por ahora, estoy yo sola, aunque, me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, de hacer las piezas, yo misma, un diciembre, bueno, el año pasado, porque este mercado, no, no se hizo en Dublín, pero el año, antepasado, le pagué a una amiga, para que me ayudara, a hacer varias piezas, para que me ayudara, a ensamblar, o que me ayudara, con ciertas cosas, que son más, metódicas, de repente, y con ella, bueno, en diciembre, pude como, como hacer, hice como 100 piezas extra, que no las hubiese podido hacer yo, porque, no, no me hubiese dado, el tiempo suficiente, además, que la mano, cansa, de repente, haces cuatro piezas al día, y ya, sabes, no deberías hacer más, porque, la mano no te da, pero, por ahora, no, no tengo a nadie, ¿qué proyectos tienes, ¿qué proyectos tienes ahora, después, post cuarentena, cómo te ves, qué has pensado, ya, bueno, vamos a finalizar casi el espacio, y, y bueno, ese mensaje para las personas que, que tengan una idea en mente, que a lo mejor, sientan miedo a emprender, porque fíjate, tú empezaste de poco a poco, y, y mira ya lo grande que, que tienes a, a ese hijo, mira, como te estoy diciendo, invertir, invertir, la gente no quiere invertir, en nada, ni en ellos mismos, si tú no inviertes dinero, no tiempo, olvídate del tiempo, tienes que invertir dinero, hacerlo bien, ¿no? Pero tienes que invertir, sin el miedo de que, no va a funcionar, no lo va a poder hacer, claro, si tienes una persona, que invierte el dinero por ti, mucho mejor, porque no es tu dinero, y, y eso es lo que, normalmente la gente, aconseja, pero, tienes que hacerlo, si nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo por tú misma, invertir, si tienes una idea, que no sea súper loca, supongo que sea, viable, hazlo, y continúa haciéndolo, hasta que de verdad, si confías en tu proyecto, si de verdad sientes que tiene, que le vas a ver, el queso a la tostada, como decimos, no pares, sigue haciéndolo, y, y estudia el mercado también, yo creo que, si yo estuviese haciendo, otro tipo de piezas, como lo que se vendería, en Venezuela, no se estuviese vendiendo aquí, porque el market, es diferente, la gente, le gusta, pero no le gusta, es complicado, hay que ponérselo, en una persona también, por ejemplo, un modelo a seguir, una blogger, o un artista, alguien que la gente lo vea, que diga, bueno, me identifico con esta persona, o inclusive, yo misma, que a mí, no me gusta mucho, sabes, lo de ponerme, sabes, de vendedora, pero, pero, no sé, a la gente, le ha gustado, y, y si es una idea innovadora, invierte, y ten fe de que, de que va a funcionar, y la fe, no es que, Dios mío, dame la fe, aquí estoy rezando, el negocio no, la fe, claro, hazlo, yo, aconsejar, levántate temprano, trabaja, no, hipócrita, no puedo ser, me levanto tarde, de verdad, que debería cambiar, levantarme temprano, y aprovechar más el tiempo, pero, me gusta trabajar durante la noche, y, y uno tiene que adaptarse, a lo que le gusta, y al final, tienes que hacer, algo, para ser feliz, no para esperar, que algún día, lo vayas a disfrutar, tienes que disfrutarlo, ahorita, porque no sabes si, mañana, el coronavirus, o cualquier otra cosa, que llegue, o cualquier, mira, ya ahorita, invasión, extraterrestre, creo en todo, creo en todo, y no creo en nadie, creo en todo, y no creo en nadie, así que, nada, disfrutar, disfrutar lo que se hace, en el momento, supongo. Que bueno, Bexy, gracias por tus palabras, gracias por compartir, esta hora con nosotros, que bueno, al final, llegó hasta la hora, y saludos a las chicas, y bueno, cuídense mucho, seguir disfrutando, lo que haces, que está maravilloso, y esperamos, seguir teniendo, pues, tus noticias, en las redes sociales, te seguimos por allí, y gracias por, por aceptar la invitación. Gracias, Norelli, qué chévere verte también, y cualquier cosa que necesites, bueno, estamos por aquí. Muy bien, voy a averiguar el tema, del envío de las piezas para acá, para comprarte unas. Vale, vale, compra una, y yo te mando otra de regalo. Vale, chao, un beso. Chao, que estés bien, saludos. Bye. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron, y el próximo viernes estaremos de nuevo, en Por Amor al Arte, a las 9 de la noche, ahora Canarias, 4 de la tarde, Venezuela, Estados Unidos, y bueno, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, 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 CC por Antarctica Films Argentina